Hola, bienvenidos a una nueva sesión del curso de .NET, en el cual vamos a realizar ejemplos de cómo podríamos internacionalizar nuestra aplicación. Pero antes de pasar a hablar de cómo internacionalizar una aplicación, una API Result, tenemos que ver también cómo podríamos llevar a cabo algunos cambios, por ejemplo el proceso de login que estuvimos haciendo para utilizar el contexto y los datos que tenemos realmente en nuestra base de datos. Recordemos que hasta el momento lo que estábamos haciendo era simplemente hacer una búsqueda sobre una lista de usuarios que teníamos predeterminada dentro de nuestro controlador y dentro de la lógica que habíamos hecho de los helpers que nos permitía buscar una lista de usuarios a través de una contraseña y en caso de existir entonces generábamos el token. Obviamente lo que vamos a hacer va a ser cambiarlo y vamos a entender el contexto de cómo podríamos realizar una petición utilizando LinkU para hacer nuestras consultas a nuestra base de datos a través del contexto. Esto obviamente que vamos a explicar ahora se puede aplicar a cualquiera de las consultas que se puedan hacer a través de los diferentes controladores o servicios que implementemos a lo largo de nuestro proyecto. Entonces, vamos a compartir pantalla. Aquí está. Y nada, simplemente voy a poner aquí. Tenemos lo siguiente. Actualmente tenemos el account controller que se encargaba de realizar una función que era getToken, al que también le podríamos renombrar como login, que recibía una información de tipo user logins que eran básicamente un usuario y una contraseña. Le teníamos aquí dentro del conjunto de datos. Sería algo así como nuestro DTO de nuestro usuario, que podríamos resumirlo, a qué proceso de login vamos a tratar dentro de las cuentas que tenemos. Teníamos una cuenta, una serie de cuentas inventadas aquí, teníamos un email, un nombre, una contraseña y dependiendo de si era de un tipo u otro especificábamos un rol u otro. Por lo tanto, tendríamos que hacer algunos cambios en nuestro user para que también dispusiera de rol y poder gestionar esos accesos a esas rutas, como estuvimos viendo en la sesión anterior. Entonces, lo que vamos a hacer en este punto va a ser cómo podríamos, o un ejemplo práctico, de cómo podríamos realizar una búsqueda utilizando la búsqueda sobre el contexto a través del Inqueue. Entonces, vamos a poner aquí InContext. Recordemos que necesitaremos el contexto dentro de nuestro controlador. Así que una cosa muy importante va a ser que tenemos que tener nuestro contexto declarado, en este caso, como variable privada e inicializado en el constructor. Aquí lo tenemos. Tenemos el contexto y tenemos los settings de la JWT que nos permitía hacer esa generación del token. Así que, en vez de utilizar nuestra lista de logins, que esto estaba planteado como una prueba o un ejemplo, lo que vamos a hacer es, aquí dentro, en este punto, hacer un ejemplo práctico para que entendamos cómo podemos hacer este tipo de consultas y los puedas aplicar al resto del proyecto. Así que vamos a hacer, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a hacer un bar y vamos a llamarle Search User, que sería el usuario que vamos a buscar. A este le vamos a poner una serie, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un From y vamos a hacer un User In. Y claro, aquí tenemos que acceder a nuestro contexto y concretamente a la tabla de usuarios. Así que tenemos aquí nuestro context y concretamente queremos acceder a usuarios. De esta manera, estamos haciendo una consulta a, no a una lista, como puede ser logins, como tendríamos ahí, sino ya una lista, una búsqueda en la lista de usuarios que tenemos en nuestro contexto, en nuestras tablas de la base de datos. A continuación, lo que tendríamos que hacer es especificarle un Word, ¿no? En la cual tendríamos que controlar que el usuario, el nombre del usuario, por ejemplo, sea el adecuado y también, por ejemplo, la contraseña. Así que vamos a hacer un Word y vamos a poner aquí User, punto. Aquí accederemos al nombre. Este User tenía un nombre y luego tiene que ser igual, entonces vamos a poner aquí un igual, igual a UserLogin, punto, Username, que sería la propiedad a la que estamos intentando vincular. Entonces, tenemos que buscar o devolver el primera o la primera de las coincidencias dentro de nuestro contexto en el cual el usuario, el nombre del usuario coincida con el nombre del usuario que estamos metiendo en el formulario de login o que está viniendo en el post de nuestra petición. Además, no solo puede ser el nombre, sino que también deberíamos controlar, por ejemplo, la contraseña. Así que pondríamos aquí un ant, User, en este caso, punto, Password, es igual, igual a UserLogin, punto, Password. Él ya nos lo va a autocompletar, pero obviamente este tipo de login lo estamos haciendo sobre el nombre del usuario. A lo mejor lo querríamos hacer sobre el email, que es único o en principio debería ser único. Esto ya lo tenemos aquí implementado y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar el usuario. Aquí, obviamente, con esto obtendríamos todo el usuario, toda la información del usuario o podríamos generar un DTO que nos permitiese devolver un tipo de dato al usuario. Aquí, en este caso, lo que estaríamos haciendo es devolver todo el usuario o podríamos devolver, por ejemplo, el email o cualquier otra cosa. Esto lo vamos a tener aquí dentro y esto luego nos va a permitir hacer esa generación del token a través del nombre, en vez de utilizar el User que vendríamos teniendo aquí, tendríamos que cambiarlo por nuestro SearchUser, el usuario que hubiésemos encontrado en caso de disponer. Pero es importante destacar que ahora mismo podría haber varios usuarios con el mismo nombre o una contraseña similar. Entonces, lo que podemos hacer para asegurarnos es ponerle unos paréntesis y a esto hacerle una operación como puede ser First o Default para traernos el primero de los valores, como estuvimos viendo en los ejemplos de LinkU. Recordemos que dentro de LinkU Snippets tenemos muchos ejemplos que utilizábamos el First o Default, el First o también lo tenemos en la serie de implementaciones dentro de los controllers. Por ejemplo, si vamos a Uses Controller, tenemos aquí un Find a Sync, por ejemplo, que sirve para hacer una búsqueda sobre el contexto, pero también tenemos por aquí algunas otras operaciones como pueden ser las búsquedas por el primero de los elementos o el primero de los elementos o por defecto. También tenemos el Last o Default, tenemos el Last, tenemos el Last o Default, lo estuvimos viendo en sesiones anteriores y también lo tenemos, como digo, de recordatorio aquí dentro de nuestro LinkU. Dentro de Snippets, aquí tenemos algunos ejemplos y todos estos ejemplos, como lo tenemos aquí el First o Default, nos permitirían hacer esa operación. Entonces, aquí estaríamos haciendo una búsqueda y de esta búsqueda de la lista de datos que nos devolviese, haríamos un First o Default. También podríamos hacer un First o Default sobre el propio contexto y aquí dentro hacer la lógica de comparación, ¿vale? Como vimos en nuestro LinkU. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer o aprender es que el contexto, concretamente la tabla, podemos hacer consultas avanzadas y dentro de esas consultas podemos hacer evaluaciones para hacer básicamente una operación similar a lo que sería una consulta SQL y hacerlas más avanzadas de las que tenemos, por ejemplo, los controladores por defecto. Es decir, dentro de nuestro UserController, pues estamos buscando únicamente por ID, pero podemos hacer una consulta de LinkU y dentro de los resultados que nos devuelva nuestro LinkU, como hemos visto, le hacemos el First o Default. Esto, por lo tanto, ya lo que podríamos hacer a continuación sería, por ejemplo, un console.rightline. Aquí. Y dentro, pues aquí, por ejemplo, mostrar el usuario. Y cuando ya lo hubiésemos encontrado, lo podríamos poner aquí. Lo podríamos pintar y lo sacaríamos por, en este caso, por nuestra consola. Es decir, a partir de este momento, esta operación de aquí debería cambiar. Por el usuario encontrado. O UserFound, si queremos hacerlo. Entonces, dependiendo de lo que nos devuelva, esto nos devolverá, nos puede devolver un null en caso de que no exista. Y, por lo tanto, podríamos controlar, en vez de hacer este valid, esto ya quedaría obsoleto, porque ya lo habríamos hecho en la búsqueda. Y a partir de ahí, generar el token. Entonces, el Username, el EmailID, el ID y el GVD. Y a partir de aquí, ya le pasaríamos la información, generaríamos el token y ya tendríamos esa información. Obviamente, también es importante destacar que aquí, cada uno de estos, dependiendo de cómo lo tengamos implementado, en este caso, en nuestro JVD Helper, aquí estábamos diciendo que el Usuario1, en este caso, Admin, era Administrator y este otro era User1. Entonces, también tendríamos que controlar aquí el tipo de rol o el rol que le tuviésemos que generar, tendría que ser más bien el UserAccount que tengamos listo y dentro, concretamente, pasarle directamente un role. Por lo tanto, a nuestro User, que tenemos aquí, aparte de Name, LastName, Email y Password, también habrá que añadirle un rol. Bien, esto será importante, lo tendremos que hacer. Y, si lanzásemos ahora mismo nuestra aplicación, vamos a tener aquí nuestro Console Log, o sea, nuestro Console WriteLine, para ver si lo podríamos encontrar. Tendríamos que lanzarlo y hacer una búsqueda. Vamos a ello. Ahora mismo no sabemos si tenemos algún usuario dentro de la base de datos, tendremos que comprobarlo y ver, en efecto, qué es lo que recibimos. Obviamente, al hacer este simplemente WriteLine, pues, vamos a tener que hacer una búsqueda y, por ejemplo, podemos hacer una búsqueda por un usuario que exista y, en principio, lo debería encontrar. A partir de este momento, luego nos devolverá un false, ya que el usuario que vamos a estar buscando a lo mejor no está dentro de la lista que tenemos. Entonces, ahora mismo tenemos lo siguiente. Tenemos una tabla de consultas para Account, aquí lo tenemos, que tenemos previamente que autorizar. Entonces, tenemos que obtener un token para después poder tener la lista de usuarios, por ejemplo, si la tuviésemos. Entonces, tenemos aquí nuestros Users, que podríamos consultarlo en principio. Vamos a hacer una búsqueda de usuarios y aquí lo tenemos. Tenemos un usuario, claro, que se llamaba String, porque habíamos hecho un ejemplo muy básico, que era String el nombre, luego Last Name, String, un email, una password, que era String. Entonces, sería String, String los dos valores. Obviamente, tendríamos que crear un usuario con nombres, apellidos, etcétera. Entonces, aquí dentro de Users, vamos a crear un usuario, vamos a copiarlo. Vamos a hacer el id, por ejemplo, le vamos a pasar, en este caso, es un id 2 el que tenemos, pero le vamos a pasar un id 1 o algo así. Vamos a hacer un tryout. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el 1, vamos a poner created by Martin, por ejemplo, en la fecha la vamos a dejar igual. Vamos a poner nombre, vamos a llamarle admin, por ejemplo. Vamos a ponerle admin de apellido. Vamos a ponerle admin arroba imaginagroup.com, por ejemplo, y la contraseña le vamos a poner admin para que coincida. Vamos a darle a ejecutar, aquí nos ha dado un pequeño error, tendríamos que ver, creo que no le he pasado alguna propiedad. Bueno, si no, vamos a hacerle una consulta mismamente sobre el que ya tenemos disponible, que sería este. Entonces, tendríamos que pasarlo en String, String. Bien, entonces, lo que tendríamos que hacer es obtener el token de un username llamado String, por ejemplo, y una password llamada String, o el nombre que tengamos. Vamos a darle a tryout. Vamos a ejecutarlo. Bien, ahora mismo nos va a decir wrong password, porque claro, no existe. Si nos fijamos, aquí lo que tenemos es básicamente que ha saltado esta opción, porque no es válido. Ha devuelto una bad request de tipo 400, diciendo wrong password, pero lo que sí que ha tenido que salir por aquí será el usuario que en principio ha debido encontrar. Entonces, por la salida, a ver si lo podemos tener por aquí, deberíamos ser capaces de encontrar el valor, o mejor, vamos a hacer una cosa. En vez de sacarlo por console.log, lo que vamos a hacer es poner un punto de ruptura en este punto de aquí. Nos vamos a poner en la línea 60, le ponemos una marca, lo vamos a volver a solicitar, y vamos a ver cómo se nos parará en este punto, y podremos analizar el contenido de nuestro search user. Vamos, por lo tanto, a ir a nuestra... aquí lo tenemos, vamos a ejecutarlo de nuevo. Bien, vamos a darle a... aquí lo tenemos, vamos a pararlo un momento. Vamos a volver a lanzarlo, porque sin querer le había escrito algo, vamos a ejecutarlo. Y los puntos de ruptura nos van a ayudar sobre todo a detectar esa información y controlarla. Bien, vamos a lanzarlo. Vamos a ver... Aquí lo tenemos. Vamos a venir a get token y vamos a hacer un tryout. Entonces, le vamos a dar a ejecutar. Se nos va a parar aquí, ¿vale? En principio, automáticamente nos cambiará la vista y así podemos depurar nuestro código. Entonces, cuando nos pongamos en simple search user, si lo desplegamos, aquí tenemos los valores. String, string, user arroba example punto com, string... Digamos que tenemos ahí nuestro usuario. Le daremos simplemente a continuar y la operación se resolverá. Desde nuestro account, luego ya podríamos obtener la lista de usuarios, ¿de acuerdo? Que tenemos disponible, pero ya estamos trabajando sobre el contexto. Así que a partir de este momento, lo más importante que tenemos que entender es que vamos a tener que empezar a hacer operaciones un poco más complejas, tanto en el controlador como lo podríamos hacer también en nuestra carpeta de services. Por ejemplo, dentro de nuestro student service, que ahora mismo lo tenemos no implementado, tendríamos que tener las búsquedas sobre el contexto, haciendo uso de todo lo que hemos estado viendo de LinkU. Entonces, dentro del controller de account, pues podemos ya empezar a utilizar este search user dentro de estas operaciones para poder realizar esa búsqueda. Entonces, en principio, si lo tenemos, obviamente deberíamos tener que en principio el valid, ahora mismo ya no será este, sino que lo que vamos a hacer es comentarlo. Vamos a comentar este bloque. Y vamos a hacer aquí un var valid. En principio, tendríamos que comprobar que en efecto search user tiene algún tipo de valor. Entonces, aquí podríamos hacer search user que sea distinto de null o directamente lo ponemos la operación de validación aquí dentro. Entonces, lo cogemos y lo ponemos aquí. Este ya lo tenemos. Entonces, hacemos la búsqueda, nos aseguramos de que tenemos el usuario y entonces este user ya no nos hace falta, porque realmente este user ya lo tenemos implementado, que es nuestro search user, y entonces el token lo generaremos a partir de search user. Cogemos el user, el email, cogemos el ID y generamos el GVD y devolvemos, en este caso, por lo tanto, un token que sea válido. Entonces, a partir de este momento, ya podríamos generar un token adecuado al contenido que realmente tenemos dentro de nuestra base de datos y ya prescindir de esta lista de usuarios. Vamos a hacer una pequeña prueba para comprobar que nos funcione bien y si es así, nos debería devolver el token y a partir de ese token deberíamos ser capaces de hacer esa evaluación. Obviamente, el rol como tal no lo tenemos implementado, así que puede quedar algún fallo por alguna parte, pero tendremos que implementarlo. Vamos a hacer un getToken, vamos a darle estas propiedades, vamos a hacer un tryout y aquí tenemos nuestro token. Perfecto. Este token lo tenemos y este token, en principio, nos está devolviendo, por lo tanto, el usuario, que se llama, en este caso, se llama string, ¿de acuerdo? No le estamos pasando correctamente el ID porque viene a null, pues lo tendríamos que cambiar un poco, pero nos viene el ID, nos tiene nuestro username, tiene la validez, el refresh token, el spike time, tiene todo. Entonces, este token, a partir de este momento, ya sería un token válido para autorizar a un usuario. De manera que, a partir de este momento, yo, por ejemplo, podría venir a obtener la lista, tendríamos que autorizarlo, ponerle el valor del token, autorizarlo a esta y hacer una consulta para poder traernos la lista de usuarios. Ahora, en este caso, vamos a dar aquí a execute, pues la lista no es válida. O sea, el token no es válido porque no tiene un rol. Entonces, dado que no es válido, tendríamos que añadirle el rol al usuario que fuera de tipo administrador y cambiar un poco la lógica de implementación. Así que ya lo único que nos quedaría sería en nuestro JWT Helper cambiar esto un poco y en vez de utilizar, dependiendo si es admin o no, darle el rol que nosotros creamos, ponerle aquí realmente el rol que tuviese el usuario. Este user account, que lo tenemos aquí implementado, es un user token, que si nosotros vamos a la definición de user tokens, que lo tenemos aquí, es esto, id, token, user name, validity, etc. Entonces, realmente, aquí tendríamos que hacer algunos cambios porque esta es la información que nos está generando del tipo token. Esto va a devolver el id, el token, el nombre, la validez, el refresh token, el id, el email, etc. Entonces, esto de aquí, digamos que va a ser un poco redundante con este otro bloque porque lo que nos interesa es que nos traiga, a lo mejor, todo el usuario, a lo mejor sin la contraseña. Pero a este usuario como tal tendremos que habilitarle un rol y tendremos que hacer un enumerado de roles que podamos utilizar de manera que, por ejemplo, igual que tenemos en el curso y tenemos el nivel, podamos tener unos roles específicos para cada usuario. Bien, pues estos serán los procesos que iremos haciendo e iremos implementándolo, pero lo que quería destacar es que a partir de este momento ya debemos saber que podemos hacer consultas directamente más avanzadas sobre el propio contexto utilizando los snippets de LinkU que hemos hecho desde ejemplo o nuevos snippets que sean necesarios para cada una de las rutas de nuestra aplicación. Así que a partir de este momento ya podemos generar ese token y ya simplemente tenemos que plantear si vamos a hacer una autenticación por rol o una autorización por rol. Tendremos que implementar ese rol al usuario que será uno de los ejercicios posteriores a este vídeo. Bien, pues dicho esto, vamos ahora a hablar sobre otra cosa que creo que es interesante y es sobre la internacionalización de las aplicaciones. Cuando nosotros estamos desarrollando una API Result, habrá varias cosas que tendremos que gestionar. Uno, va a ser las versiones de nuestra aplicación, es decir, si hay nuevas implementaciones pero queremos mantener versiones anteriores y que los clientes utilicen diferentes versiones, nosotros podemos gestionar las versiones de esta API Result, por ejemplo, la versión 1 te devuelve unas entidades, unos modelos de datos de una manera, pero la versión 2 te lo devuelve de otra manera, por ejemplo, como podríamos hacer en este proyecto y es un poco lo que seguramente hagamos, mientras que, por ejemplo, hay veces que el cliente dependiendo del lenguaje que vaya a utilizar, es decir, el idioma en el cual esté el navegador o el usuario como tal, a lo mejor necesitamos diferentes endpoints que nos devuelvan la información en diferentes idiomas. A lo mejor los datos como tal no hace falta traducirlos, pero determinados mensajes, por ejemplo, una bienvenida, un saludo, etcétera, puede ser interesante que vengan desde la parte de nuestra API Red Bull traducidos ya en el idioma que el usuario quiere consumirlo, de manera que nosotros podamos consultar nuestra API Red Bull indicándole cuál es el idioma que queremos hacer o queremos utilizar. Así que, a modo de ejemplo, lo que vamos a hacer es desarrollar un pequeño proyecto aparte, vamos a crear una solución distinta para separarla de esta porque luego ya lo implementaremos en este proyecto, pero para que nos hagamos una idea, vamos a crear una solución nueva, un proyecto nuevo orientado al control de versiones y también la internacionalización. Entonces, hoy vamos a hablar en esta sesión sobre la internacionalización de nuestra API Red Bull y por lo tanto vamos a ver cómo podemos tener archivos de traducciones que nos permitan devolver información en diferentes idiomas a pesar de estar consultando exactamente la misma, pasar por un proceso previo de traducción. Así que, vamos a cerrar nuestro Visual Studio Code y vamos a generar uno nuevo. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a hacer algunos cambios. Entonces, vamos a hablar de estos puntos y luego vamos a desarrollar un ejemplo práctico para que sea fácil de replicar en nuestro proyecto. Bien, entonces, vamos a crear un proyecto desde cero, vamos a elegir ASP Core Web API, vamos a elegir la carpeta donde lo queremos alojar, vamos a ver, vamos a alojarlo por ejemplo aquí, mismamente, le voy a poner un nombre, le voy a llamar International API, por ser un nombre suficientemente genérico para que entendamos que es un ejemplo, vamos a darle a siguiente, vamos a elegir obviamente net.6, sistema de autenticación, ahora mismo no le vamos a poner ninguno, tampoco vamos a habilitar Docker, pero sí queremos que se documente con Swagger, así que vamos a darle a crear y vamos a crear el proyecto, esto ya sabéis que puede haber dado un poquito, pero mientras que se va creando vamos a hablar de algunas cosas, sobre todo hay que entender que la internacionalización implica dos cosas, una globalización y otra localización, es decir, nosotros tenemos que ser capaces de localizar al usuario y si esa localización implica que nuestra aplicación se comporte de una manera distinta o devuelva información en idiomas distintos, esto debe ser controlado, entonces la internacionalización implica globalización y localización, esto será importante, ¿por qué? porque la globalización al fin y al cabo es el proceso de diseñar una aplicación que soporte diferentes formatos culturales o de diferentes idiomas, básicamente. Este proceso obviamente permite una visualización o una salida de conjunto de datos o de scripts en diferentes idiomas relacionados a áreas geográficas, si pensamos en España pues tenemos ES, si pensamos en el inglés por ejemplo, tenemos N, pero ese N es el idioma pero el idioma puede ser N de Estados Unidos o N, inglés de Inglaterra o inglés de Australia porque por las razones geográficas y por la propia cultura puede ser que el idioma se emplee de una manera distinta, al igual ocurriría con el español por ejemplo en zonas de Hispanoamérica o Centroamérica, Latinoamérica en general que puede tener traducciones distintas o expresiones distintas, eso se puede controlar desde la geolocalización del usuario. Entonces la localización o geolocalización es el proceso al fin y al cabo de adaptar una aplicación globalizada que tiene por lo tanto o entiende diferentes culturas para que ese proceso en el cual localizamos al usuario la aplicación se adapte y devuelva una información a una región concreta o a una localización específica. Entonces cuando nosotros queremos localizar una aplicación lo que estamos implicando o lo que estamos añadiendo a nuestra solución es posibilitar que nuestro contenido sea localizable para saber exactamente quién consume nuestro contenido o desde dónde se consume. También permite por lo tanto ofrecer recursos localizados para unos idiomas o unas culturas concretas que se hayan habilitado y esto es importante el concepto de habilitar esas culturas tenemos que hacerlo nosotros manualmente desde nuestra aplicación y configuraciones de ProgramCS en el archivo de C Sharp inicial de nuestra aplicación y luego por otra parte también nos permite al final seleccionar un idioma o una cultura para cada petición es decir que incluso podríamos llegar a tener una aplicación de cliente que con un pequeño selector consumiese el contenido en un idioma o en otro pongamos que esa sería la utilidad principal. Entonces para representar una información en diferentes idiomas se utilizan una serie de archivos de traducción es decir dentro de nuestro proyecto tendremos unos archivos de traducción que nos permiten por ejemplo ser compartidos o compartirlos a través de todos los controladores y por lo tanto dentro del proyecto y esa información nos permite por ejemplo tener un texto en alemán o en inglés aunque la implementación sea la misma obtendrá el valor de lo que tiene que devolver a partir de ese archivo de traducciones este tipo de archivos se llaman resx ¿de acuerdo? tiene una extensión resx pero previa a la extensión se suele poner el prefijo del idioma por ejemplo el español pues tendría es por lo tanto nuestro archivo por ejemplo sería el por ejemplo userscontroller .es .resx ese resx es el archivo de traducciones y nuestro usercontroller utilizaría ese archivo de traducciones para saber si devolver información de los usuarios por ejemplo la bienvenida en inglés en español o en alemán por ejemplo bien entonces n sería inglés fr sería para el francés de sería para el alemán etc entonces existen una serie de regiones y por lo tanto tenemos la posibilidad de proporcionar diferentes proveedores para determinar la consulta y esta información puede venir desde por ejemplo parámetros dentro de la consulta es decir si yo busco una información en inglés puede ser un parámetro que puede venir dentro de la propia consulta de manera que tengamos por ejemplo localhost dos puntos el puerto barra users y luego interrogación culture o culture n y y y la información en inglés o en español o la que queramos o en es decir información puede venir dentro de los parámetros de las búsquedas o también puede venir a través de las cookies por ejemplo también se puede implementar por las cookies o tener dentro de las cabeceras de las peticiones las accepted language feather vale es decir podemos añadirle en la cabecera cuáles son los lenguajes que queremos o cuál es el lenguaje que queremos para que este sea el que se habilite y por lo tanto saber qué devolver además también por lo tanto lo que vamos a tener que hacer principalmente es tener una serie de recursos donde va a estar todo traducido vale esos archivos de traducción son en esencia los más importantes puesto que no va a haber una traducción como un google translator como tal lo que vamos a tener es que redactar aquellos textos que queremos que se traduzcan de manera que luego devolverán una cosa u otra es decir básicamente será como unas pequeñas bases de datos de valores con valores en diferentes idiomas es decir un texto que será traducido en diferentes idiomas y esto obviamente lo tenemos que tener literalmente escrito dentro de nuestra dentro de nuestra aplicación o incluso podríamos llegar a tener obviamente tablas en la base de datos que se controlasen pero la forma más habitual es a través de archivos resx que se encargan de las traducciones y por lo tanto eso nos va a permitir ir añadiendo fácilmente desde el propio Visual Studio nuevos textos que requieran ser traducidos así que vamos a ir bueno principalmente habilitando algunos archivos o digamos servicios de traducción tenemos que añadir servicios de localización vamos a tener que obviamente pues trabajar una aplicación en un idioma u otro y vamos a tener por lo tanto que agregar para esos idiomas las traducciones de cada uno de ellos entonces vamos a empezar en este caso con una aplicación de tipo Apple igual que las que tenemos que tiene nuestro weather forecast ahora mismo nuestro program cs habitual en el cual recordemos que esta es la última línea del archivo que se encarga de ejecutar por lo tanto a partir de aquí hacemos todas las configuraciones que venimos haciendo hasta el día de hoy entonces vamos a iniciar el proyecto añadiendo una serie de servicios para empezar el servicio que tenemos que añadir es el localization entonces en la parte superior por ejemplo vamos a ponernos por aquí vamos a añadir lo que sería la localización de nuestra aplicación permitir que localice usuarios y por lo tanto se encargue de gestionar las tipos de evolución dependiendo del lenguaje así que vamos a ponerle aquí vamos a añadir un bueno vamos a ponerlo realmente justo debajo del propio mensaje de las services que tenemos aquí aquí mismo vamos a añadir la localización entonces vamos a hacer un pequeño bloque para la localización bien esta localización realmente no tiene mucha complejidad lo que tenemos que hacer es un builder punto y aquí vamos a hacer un add bueno vamos a hacer un services perdón y aquí lo que vamos a hacer es un add localization y dentro de la localization le vamos a especificar las opciones al igual que hemos hecho con muchas otras configuraciones aquí lo que vamos a hacer es un options punto resource path y le tenemos que indicar cuál es el archivo o la carpeta donde vamos a tener todo lo que serían los recursos de traducciones así que vamos a llamarle por el propio nombre y como buena práctica resources de manera que vamos a ponerlo bien resources ahí está tendremos que tener una carpeta llamada resources adentro de nuestro proyecto donde tendremos todo el contenido de las traducciones este punto es importante así que este sería nuestro primer punto vamos a ponerle un 1 y luego también vamos a tener que añadirle vamos a hacer justo después de nuestra app build aquí nuestro paso número 2 que también será imprescindible que es añadirle cuáles son las culturas que nosotros vamos a soportar bien es decir cuáles son los idiomas en los cuales la aplicación va a estar predeterminadamente lista para ser consultada entonces vamos a llamarle bar supported cultures de acuerdo y esto obviamente va a ser una nueva lista y dentro de la lista tendremos que especificar los idiomas por ejemplo vamos a poner el inglés de Estados Unidos NUS vamos a poner por ejemplo el español de España obviamente este tipo de de culturas ya vienen predeterminadas las podemos buscar en la documentación oficial y buscar cuáles son las que nos interesan de acuerdo yo voy a hacer un ejemplo sencillo por ejemplo también en inglés español y por ejemplo alemán o francés por ejemplo ponemos aquí un FR y decimos el francés de dónde de Canadá de alguna república de África pues en este caso por ejemplo vamos a ponerlo sencillo vamos a utilizar de en este caso de Francia FR FR esto será importante entonces vamos a poner aquí inglés bueno vamos a poner USA English vamos a poner Spanish Spain Spanish así y vamos a poner vamos a poner France French bien entonces vamos a poner esto y esto básicamente va a ser un ejemplo y luego ya cada proyecto obviamente tiene que aplicarse de la cultura que requiera bien dicho esto lo que vamos a hacer ahora va a ser las opciones de localización entonces vamos a hacer un var localization options y aquí lo que vamos a hacer es un new y vamos a utilizar el request localization vamos a ver si lo tenemos por aquí request localization option que lo tenemos aquí y vamos a ponerle set default culture y le tenemos que poner alguna cultura de las que hay aquí por defecto por ejemplo le vamos a poner el inglés por defecto así que vamos a poner el supported cultures y elegimos por ejemplo la número 0 que será el inglés bien esto ya lo tenemos implementado perfecto entonces ahora lo que tenemos que hacer a esta línea antes de nada antes de terminar es un add y aquí le tenemos que especificar el support aquí tenemos que añadirle cuáles son las culturas que nosotros vamos a soportar entonces le vamos a poner supported cultures vamos a poner que sería la lista es decir vamos a ponerle digamos voy a ponerlo así si acaso cuál es la por defecto pero de todas las que hay estas son las que vamos a tratar obviamente le podemos generar la lista aquí o esto podría estar dentro de por ejemplo dentro de la app settings como una lista y tenerla también ahí un poquito más configurada y no tan hardcodeada como aquí pero realmente lo importante que tenemos que destacar de aquí es que en principio esta aplicación a partir de este momento va a permitir textos en inglés en español y francés es decir traducciones e incluso podemos añadirle un ad support que sería el ad support de UI cultures y pasándole aquí también las culturas soportadas es decir si nosotros trabajásemos por ejemplo vamos a quitarle este punto y coma que no aporta nada vamos a poner esto aquí nosotros trabajásemos que esta aplicación fuera tipo MVC por ejemplo que devolviese pistas también traducidas es decir que nuestra aplicación fuera un poquito más pues hago una consulta y esta consulta me devuelve una vista más que una pre-res porque me devuelve esa información lo que estaríamos consultando sería una vista que tendría que también estar traducida por lo tanto también lo preparamos para ello por ejemplo para que la página la landing pueda venir en inglés o en español por ejemplo eso sería la idea del support de UI cultures bien ¿por qué? porque nuestras aplicaciones API RESTful tienen también la capacidad de añadir vistas a determinados controles en vez de devolver un JSON podrían devolver una vista y esto no lo estamos haciendo todavía porque estamos desarrollando solo una API RESTful pero en algún momento por ejemplo podemos hacer una aplicación MVC y entenderemos que por ejemplo si hacemos una petición a home esta nos devuelve una vista y es lo que carga el navegador pues esa home puede venir en un idioma o en otro y por lo tanto tiene que tener un archivo de traducciones bien dicho esto una vez tenemos eso planteado nosotros tenemos que desarrollar lo que sería nuestra carpeta de recursos y esta carpeta de recursos es la que va a alojar nuestros archivos RESTX que básicamente REST quiere decir resource y la X hace referencia generalmente a las traducciones y ahora lo que tenemos que hacer por otro lado muy importante que no se nos olvide que no lo hemos hecho sería ahora lo tenemos declarado como variables tenemos que añadírselo a la aplicación entonces vamos a poner aquí un add localization tu app bien entonces lo que vamos a hacer es un app punto vamos a hacer use request localization y aquí dentro le tenemos que especificar las opciones de localización de esta manera a partir de este momento nuestra aplicación puede recibir parámetros de consulta que indiquen el idioma en el cual nos tiene que devolver la información bien una vez hecho esto lo que tenemos que hacer prácticamente seguido será crear esa carpeta donde vamos a ubicar el contenido una carpeta que le vamos a llamar en este caso resources vamos a crearla por ejemplo por aquí vamos a crearla de una manera que podamos más o menos hacernos una idea estructural de cómo va a ir pero realmente la carpeta podríamos llamarla como quisiéramos el resource path puede ser tan complejo o tan sencillo como queramos entonces vamos a darle botón derecho vamos a agregar una carpeta y vamos a poner aquí resources como lo hemos puesto así digamos en la raíz del proyecto tenemos que crearla en la raíz del proyecto y dentro de resources vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una carpeta que se va a llamar controllers y vamos a crear otra carpeta que va a llamarse por ejemplo entities y esta carpeta básicamente va a alojar los archivos de traducción de cada uno de estos de cada uno de estos valores por ejemplo un conjunto de datos una entidad puede ser traducida y un controller como tal también puede ser traducido así que vamos a por ejemplo hacer un controller entonces para ello vamos a crear por ejemplo vamos a hacer un vamos a hacer un un post vamos a crear una API restful sencilla que nos permita por ejemplo devolver una cierta información entonces dentro de controllers vamos a hacerlo manualmente y luego vamos a implementar como van a venir las traducciones vamos a venir a controllers botón derecho vamos a agregar un controlador y vamos a utilizar API en este caso vamos a utilizar una en blanco directamente y vamos a llamarle por ejemplo post controller bien post controller mismamente vamos a agregarla y ahí ya tenemos bien para esto es un ejemplo práctico para poder replicarlo vale entonces va a ser sencillo pero conceptualmente quedará suficientemente claro lo que tenemos que hacer ahora mismo es especificar el localizador del texto al cual vamos a traducir entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un private read only el contexto seguramente lo necesitemos también pero ahora mismo no lo vamos a implementar en este controller vamos a hacer un y string aquí lo tenemos localizer que en principio tendremos que especificarle que sea de tipo post controller un segundito post controller ahí está ahora lo traeremos no lo importaremos y le vamos a poner como nombre string localizer bien vamos a ver si me lo autocompleta o nos falta alguna importación aquí lo tenemos utilizaremos microsoft extensions localization dentro de nuestro proyecto para poder utilizarlo bien una vez ya tenemos hemos hecho esto el string localizer también vamos a necesitar especificar donde está el recurso compartido con las traducciones así que vamos aquí a poner un private read only y vamos a hacer exactamente lo mismo y localizer le vamos a poner el tipo y aquí en este caso va a ser un set result bueno result resource por ejemplo que lo tendremos que crear y le vamos a llamar set resource localizer bien entonces vamos a crear también por lo tanto esa opción entonces dentro de las opciones que que tenemos vamos a crear una carpetita aquí dentro ahí está que vamos a llamar entities de acuerdo y aquí dentro vamos a tener recursos compartidos que puedan ser también traducidos así que vamos a crear aquí dentro una clase vamos a hacer un nuevo elemento que le vamos a llamar set resource que tendrá lo que queramos que tenga set resource bien en principio lo vamos a dejar así como una clase pública y aquí dentro lo único que tenemos que hacer a partir de este momento va a ser traernos hacer un using de entities a ver si lo tenemos y ya estaría listo perfecto entonces ya tendríamos contenido que en principio va a ser por ejemplo el propio controller que va a tener textos traducidos y luego en entidades pues aquí dentro podríamos implementar lo que nosotros quisiéramos y obtener la localización del texto que va a ser traducido a través de estos localizadores vale entonces ahora lo que vamos a hacer obviamente es inicializarlo esto también será muy importante dentro del constructor tenemos que inicializarlo así que vamos a hacer un public vamos a llamarle postcontroller aquí está vamos a inicializarlo de la siguiente manera primero vamos a realizar un y string localizer postcontroller que se va a llamar igual y lo vamos a poner aquí string localizer sin la barrita baja ahí está y también le vamos a poner este otro aquí dentro del constructor ahí está entonces los inicializamos uno y el otro perfecto ya lo tenemos implementado ahora lo que tenemos que hacer es por ejemplo generar vamos a crear aquí un un http get mismamente vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí un http get una ruta que por ejemplo tenga un nombre vamos a poner aquí un router y lo vamos a llamar por ejemplo vamos a llamarle postcontroller resource mismamente y al método le vamos a llamar vamos a hacer un public vamos a hacer un tipo y action result ahí está para que nos devuelva un ok por ejemplo cuando vaya a encontrar el valor entonces vamos a hacer un get using nuevamente postcontroller resource el nombre que le pongamos es indiferente de acuerdo vamos a ponerle eso para que entendamos que lo que estamos haciendo es accediendo una consulta a una serie de traducciones que vamos a tener entonces tenemos que encontrar el texto vamos a poner aquí vamos a hacer un find texto vale entonces vamos a hacer vamos a hacer un var por ejemplo article esto sería algo así como por ejemplo unos posts en los cuales la gente escribe un artículo y va a tener un va a tener un artículo y va a tener un nombre por ejemplo asociado entonces le ponemos aquí var article y le ponemos lo siguiente vamos a hacer un string localizer aquí está a ver un momentito string localizer y le tenemos que especificar la clave por la cual vamos a buscar entonces vamos a buscar por ejemplo article esto tendrá que ser un valor que tengamos dentro de la lista de traducciones con este nombre luego vamos a hacer otro vamos a hacer un postname vamos a hacer un string localizer ahí está vamos a hacer un getString y lo que vamos a hacer es buscar concretamente la palabra bienvenido que puede ser en inglés por ejemplo welcome sería la palabra que vamos a estar buscando vamos a obtener su valor ahí está y en caso de que no esté pues hacemos un string empty normalmente vale porque la tabla puede ser que no tenga la palabra welcome bien entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer un return y vamos a devolver un ok y aquí dentro vamos a hacer un new y devolvemos un json con por ejemplo posttype mismamente por ejemplo poner algún ejemplo vamos a tener aquí un article punto value que sería algo así como obtener esto mismo de aquí entonces nosotros podemos acceder al valor que contiene la palabra article estas son dos maneras por lo tanto de obtener algún valor de alguna traducción y luego por otro lado vamos a poner aquí por ejemplo el postname que sería nuestro postname ya lo tenemos entonces con esto estaríamos haciendo una traducción de algo que tenemos que tener implementado entonces no solo vale para textos sino que también valdrá por ejemplo para fechas entonces lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser implementar o crear una serie de valores para nuestro controller para nuestro postcontroller unos valores de traducción así que lo que tenemos que hacer es ir a la sección de resources concretamente la sección de controllers y aquí dentro botón derecho vamos a agregar un nuevo elemento vamos a buscar a ver si existe ya uno predeterminado o si no lo creamos nosotros le ponemos la extensión que queramos vamos a buscar si tenemos un archivo de traducciones vamos a buscar le hacemos aquí y hacemos res x parece que no lo encuentra así que vamos a buscar por aquí archivo de recursos aquí está resource digamos un resource file en caso de que estés en inglés aquí estaría que es un res x entonces en vez de poner resource lo que vamos a poner va a ser lo siguiente ponemos postcontroller se tiene que llamar igual el propio nombre de la clase postcontroller con la s ahí y luego le ponemos la extensión en este caso vamos a hacer una extensión que va a ser n us punto res x que serían las traducciones para el inglés de Estados Unidos le daremos a agregar aquí lo tenemos y aquí como se puede ver es prácticamente lo mismo que tendríamos en una especie de tabla o base de datos tendremos una tabla con el nombre y el valor entonces lo que estamos haciendo desde el punto de postcontroller cuando le ponemos esto esto es el nombre y luego accedemos al valor a la columna del valor además nos permite también poner un pequeño comentario así que vamos a poner aquí por ejemplo article y en este caso en inglés pues va a ser por ejemplo vamos a poner un texto que va a ser por ejemplo my article bien este my article en principio va a estar traducido al inglés pero luego tendrá que ser repetido en francés o en español que son las culturas que habíamos implementado que íbamos a aceptar dentro de nuestro proyecto además por lo tanto le vamos a poner otro nombre que habíamos dicho que era vamos a comprobarlo welcome así que vamos a copiarlo y nos lo vamos a llevar aquí y vamos a especificarlo ahí está welcome y le vamos a poner un valor este valor lo podemos eliminar bueno si no esa fila se quedará ahí y ya está digamos que esto sería genérica vamos a ponerle aquí por ejemplo algo en inglés que sea por ejemplo be welcome ahí está o lo que sea entonces este texto lo estamos consumiendo a través de vamos a cerrar esto string localizer get string le pasamos el nombre y accedemos al valor la otra manera la otra manera como veamos es acceder directamente a una posición que sería el nombre y luego acceder al valor son exactamente iguales bien ahora si lo queremos para hacer para español lo ideal sería copiarlo pegarlo y renombrarlo en este caso le vamos a poner otra extensión el nombre va a ser el mismo pero la extensión va a ser es guión es en mayúscula bien ahora en los valores obviamente tienen que ser distintos ya que tiene que ser una traducción vamos a cerrar este aquí lo tenemos entonces en vez de aquí poner my article como estamos en español es es le vamos a poner por ejemplo mi artículo lo ponemos en español el nombre no lo deberíamos cambiar porque es el identificado ¿vale? entonces esto pone article pero podría ser cualquier otra cosa y aquí welcome pues vamos a poner bienvenido ahí está guardamos y hacemos lo propio con el francés en este caso vamos a coger este valor lo copiamos y lo pegamos y en este caso lo que vamos a hacer es nuestro postcontroller le vamos a poner lo siguiente vamos a ponerle fr francés de francia fr y lo abrimos bien a veces los archivos de recursos tardan un poquito en visualizarse damos un segundo y cuando esté disponible lo cambiamos vamos a ver si podemos abrirlo esto lo ha abierto bien ah vale aquí está se había quedado ahí un poco entonces lo cerramos lo volvemos a abrir en caso de que se nos quede en blanco ¿vale? entonces vamos a poner en francés pues le vamos a poner article article a esta y aquí vamos a poner benvenue por ejemplo en francés para que podamos visualizarlo bien una vez ya lo tenemos nosotros ahora podemos consumir nuestra API RESTful a través de diferentes tipos de peticiones entonces cuando estamos haciendo esto y estamos añadiendole estas propiedades tenemos que ser capaces de identificar o decirle al cliente cómo tiene que consultar o qué tipo de contenido va a recibir dependiendo de los parámetros que envíe entonces cuando nosotros queramos consumir pues valores de España o de Estados Unidos o de Francia es decir de las diferentes culturas estos valores irán por parámetros dentro de las consultas esto lo haremos a continuación pero vamos a añadir ya que estamos otra otro valor más que va a ser nuestro vamos a hacer un search resource que por ejemplo trate también las fechas porque a lo mejor queremos la fecha en español pero la queremos luego en inglés o la queremos en francés y obviamente las fechas el formateo de fechas o incluso el formateo de determinados números etcétera no es exactamente igual en todas las culturas entonces un ejemplo muy interesante va a ser desarrollar esa una digamos una ruta más que nos permita consumir información por ejemplo en diferente o fechas en diferentes formatos así que vamos a hacer justo debajo de nuestro get post using control resource vamos a poner por ejemplo por aquí lo siguiente vamos a hacer un http get aquí mismo vamos a hacer un root y le vamos a poner un nombre vamos a llamarle por ejemplo shared resource mismamente por el nombre que le he puesto antes a ver si me va a valer para la entidad y vamos a hacer un public en este caso va a ser un eactionresult ahí está vamos a hacer un get using shared resource ahí está y vamos a decir cerrar ya ves bien aquí obviamente nosotros podemos utilizar lo que se va a utilizar en este caso va a ser el shared resource que vamos a tener aquí y por lo tanto vamos a poder llevar a cabo unas traducciones distintas vale entonces vamos a poner por ejemplo en este caso vamos a utilizar el mismo ejemplo vamos a coger este mismo también se lo añadiremos a las traducciones vamos a ponerle también el post name ya que estamos pero habrá un campo más en este caso un campo por ejemplo de la fecha la fecha que hoy es por ejemplo en este caso cuando estoy grabando el vídeo 16 del 5 del 2022 bien pues vamos a ponerle aquí un var today is por ejemplo que va a ser un formateo una fecha formateada de un valor que tengamos dentro de nuestra tabla así que vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un string vamos a ponerle aquí un format y aquí le especificaremos el formateo que queremos vamos a poner aquí el shared resource localizer que lo tenemos ahí por cambiarle en este caso el origen vale y le vamos a poner aquí un get string le vamos a poner el today is por ejemplo que lo podemos buscar de esa manera y lo que tenemos que hacer es ponerle después el valor vamos a poner date time y vamos a ponerle el now y le vamos a hacer un punto to local a esta a ver vamos a pasarlo al now to long date string este yo creo no lo voy a leer bien vamos a pasarlo de esta manera entonces estamos formateando según el valor de la clave que tengamos dentro de nuestras traducciones entonces ahora lo que haríamos sería un return vamos a devolver esto mismo por hacer el ejemplo pero además de esto le vamos a poner por ejemplo un today is que sea el today is de manera que nuestros json van a ser estas claves o sea los valores que tengamos y esto será el texto traducido la fecha traducida a la cultura que estemos consumiendo una vez hemos hecho eso lo que tenemos que hacer es implementar en este caso por ejemplo el texto que vamos a hacer entonces nosotros vamos a formatear el contenido a partir del today is entonces dentro de nuestra clave vamos a ir a nuestro dentro de la sección de traducciones dentro de resources dentro de entities vamos a crear vamos a ir aquí vamos a agregar una nueva traducción nuevo elemento buscamos en este caso los recursos aquí ya lo tenemos de tipo res x y vamos a llamarle por ejemplo shared resource bien shared resource ahí está y le vamos a poner .en de inglés us muy bien ya lo tenemos le damos aquí a agregar y aquí dentro vamos a poner las propiedades por ejemplo article vamos a poner aquí welcome y vamos a ponerle ese today is que vamos a estar buscando entonces nuestro today is tiene que ser realmente el mismo que hemos puesto aquí así que lo vamos a copiar la misma clave la vamos a pegar para no liarnos y este es el inglés así que nada aquí vamos a poner my article por ejemplo el welcome vamos a poner be welcome y aquí lo que podemos hacer es lo siguiente today is abrimos y cerramos y le ponemos aquí el valor de manera que se va a formatear y va a poner today is y el valor ese será el texto que tengamos ahora vamos a hacer lo mismo pero en este caso para el español así que replicamos esto mismo le cambiamos el n por es y aquí le ponemos es mayúscula lo abrimos van a cerrar un poco todos abrimos este únicamente vamos a dejarle que lo abra tranquilamente vamos a ver puede tardar un poquillo y cuando ya lo tengamos también haremos el de en este caso el de francés bien tenemos el de español es el que está abierto aquí artículo pues vamos a poner mi artículo aquí vamos a escribirlo aquí y vamos a poner en vez de today is vamos a poner hoy es dos puntos y el valor que sea incluso aquí podríamos tener el formateo del cual como queremos que salgan los valores y aquí vamos a poner bienvenido de manera que estamos consumiendo diferentes traducciones obviamente podemos tener valores para el controlador para entidades lo que queramos de acuerdo vamos a pegarlo y vamos a hacer lo mismo con el de francés fr fr vale y este lo que va a tener va a ser los mismos valores vamos a poner aquí fr un momentito cerramos este y aquí está esto va a ser por ejemplo article y aquí vamos a ponerlo en francés vamos a poner aquí ayúd y ahí está hoy es y lo que vamos a hacer a continuación aquí va a ser poner el bienvenido mismamente algo así y ya lo tenemos guardamos y ya está todo listo entonces a partir de este momento cómo vamos a consultar estas estas rutas porque nuestro controller va a devolver el contenido dependiendo de lo que tengamos almacenado a partir del localizador que nosotros hayamos especificado en este caso vamos a tener self resource aquí estaría este sería uno y el otro post controllers por lo tanto es muy importante que el nombre coincida si el nombre no coincide no encontrará la ruta específicamente de lo que queremos traducir entonces vamos a lanzar la aplicación y lo que vamos a recibir básicamente vamos a tener que añadirle parámetros de consulta para ver qué es lo que recibimos en cada uno de los casos vamos a lanzar la aplicación aquí tengo nuestro swagger entonces desde aquí nosotros podemos consumir dependiendo del idioma que estemos pasándole un tipo de datos en un idioma en una cultura u otra entonces por ejemplo tenemos ahora nuestro post controller resource que sería básicamente lo que tenemos aquí vale esta ruta aquí entonces nos devolverá post name el valor que será mi artículo my article o article y luego tendríamos el post name que era nada simplemente welcome bienvenu o bienvenido entonces vamos a venir al post controller y vamos a ejecutarlo si lo lanzamos el por defecto nos viene ya en inglés vale porque viene en inglés porque si recordamos vamos a ir a la aplicación en nuestro program cs le hemos indicado que por defecto utilice la cultura número 0 por lo tanto lo que está haciendo es buscar dentro de los archivos de recursos las extensiones en-us.rsx para hacer las traducciones y de esa manera acceder a cuál es el valor de artículo o de welcome que son las traducciones que hemos estado haciendo lo mismo ocurrirá con nuestra segunda opción que es nuestro service source que si le damos a tryout y le damos a ejecutar veremos que viene today is monday lunes 16 de mayo del 2022 bien esto sería el texto que vendría en cada uno de estos temas ahora nosotros seríamos capaces también de realizar esta operación esta consulta por ejemplo si nosotros vamos a solicitar esta ruta vamos a ir a api barra o guión post y aquí en este caso vamos a por ejemplo ir a la de shared resource bien si nosotros hacemos una consulta aquí obviamente sin salir saliéndonos de swagger no está viniendo que es el idioma inglés porque viene por defecto pero esto también viene si nos vamos aquí a los recursos vamos a venir a la sección vamos a ponerlo aquí abajo y nos vamos a nuestro network vale esto lo podemos ver desde aquí que es lo que se está enviando que es lo que estamos recibiendo vamos a nuestro network le hacemos una solicitud bien aquí lo tenemos esta sería la solicitud que estamos haciendo y si nos vamos a las headers a la cabecera vamos a ver que tenemos por aquí el accept language N GB N US es decir al ser el inglés está especificando que se va a utilizar el inglés para la consulta es decir aquí lo tenemos está utilizando el inglés ahora cómo podríamos hacer esta operación y cambiar para que sea otro idioma bien nosotros desde nuestra configuración por ejemplo de Chrome podemos venir aquí a la sección de configuración tenemos una sección que se llama idiomas vamos a ver si lo tenemos aquí en avanzada idiomas aquí solo tenemos en principio el español pero lo que podemos hacer es añadir otros idiomas o ordenarlos en este caso tenemos el inglés tenemos también el inglés de Estados Unidos que nos permite mover al principio por ejemplo que este sería el primero de los idiomas o incluso lo que sería la posibilidad que sería añadir otros idiomas o quitar entonces dependiendo del orden en el que estemos nuestra aplicación yo ahora mismo la tengo en español por eso pone aquí autocompletar privacidad etcétera incluso las opciones me salen en español pero si yo lo pasara por ejemplo este de aquí arriba lo pasara como mostrar Google Chrome en este idioma si yo lo pinchara lo que tendría que hacer es visualizarlo en inglés mientras que el español sería por ejemplo la opción en principio no utilizada entonces le doy aquí a reiniciar porque tendremos que reiniciar nuestro Chrome para poder hacerlo vamos a implementarlo aquí lo tenemos ahora mismo nuestro idioma es el inglés de manera que dependiendo del idioma que estemos consultando nosotros podremos hacer peticiones a cada uno de estos entonces dependiendo un poco de lo que queramos hacer se le pueden pasar lo normal sería que pasara por las cabeceras en la accepted language o a través por ejemplo de postman etcétera ir añadiendole cuál es el idioma que queremos entonces lo que podemos hacer es a continuación por ejemplo especificarle el idioma que nosotros queramos por ejemplo desde por ejemplo francés entonces vamos a ir a nuestra aplicación en este caso la tengo vamos a ir aquí atrás vamos a ir a Swagger creo que lo tengo lanzado vamos a comprobar vale creo que se ha parado vamos a lanzarla de nuevo porque al haber para cerrado Chrome ya se reinicia y se para aquí lo tenemos nosotros podemos consultar o pasarle estas propiedades dependiendo de cómo lo queramos añadir le podemos decir los parámetros en un idioma o en otro bien nosotros ahora mismo tal y como lo tenemos lo dicho puede ser que se esté consultando el valor por defecto o nosotros podemos forzar que se le pase un idioma concreto a través del accepted language entonces vamos a hacer una consulta por ejemplo desde postman vamos a ver si lo podemos hacer desde postman para pasarle por ejemplo en la cabecera esa consulta vale entonces vamos a hacer por ejemplo por aquí una más vamos a consultar aquí a la 7200 vamos a ponerlo aquí y le vamos a poner la de por ejemplo search resource ahora mismo si guardamos bueno si lo guardamos si lo ejecutamos no voy a guardar ahora mismo lo recibimos en inglés si nos fuéramos a las headers y le pusiéramos el accepted o el accepted language y le pusiéramos por ejemplo que lo queremos en fr en francés y lo enviamos vamos a ver lo tenemos en francés entonces nos está devolviendo nuestro post o nuestro postman en este caso está mostrándonos como la petición dependiendo de si nosotros le pasamos la cabecera FR es de manera que nuestro cliente por ejemplo nuestra aplicación de angular nuestra aplicación de react nuestra aplicación móvil hiciera solicitudes mandándole el accept language en un idioma concreto este devolvería la información si lo tenemos bien configurado en el idioma adecuado al usuario entonces podríamos venir aquí a FR y poner por ejemplo ES y ponerle el español le daremos a send y ahora en efecto pone mi artículo bienvenido hoy es lunes 16 de mayo y está utilizando el formato en español si nos fijamos 16 de mayo del 2022 si lo ponemos en FR como hemos visto antes que no me he fijado bien lo estará mostrando el hundí ahí está 16 de mayo del 2022 escrito en francés muy bien pues esto es lo que podemos llegar a hacer es decir añadirle en nuestras cabeceras el idioma que sería la manera más elegante de hacerlo o si no también se puede añadir por parámetros si quisiéramos el idioma en el cual queremos que se consuman nuestras API RESTful bien pues hasta aquí la sesión de hoy espero que haya sido interesante vamos a ir planteando como nuestra aplicación podrá ser consultada en diferentes idiomas y además tendremos que implementar servicios etcétera que consuman los recursos del contexto como hemos visto al principio de la sesión así que poco a poco estamos viendo todo lo imprescindible todo lo necesario para construir una API RESTful funcional para que después tengamos un desarrollo de un cliente por ejemplo en Angular que sea capaz de consumir toda esta información y mostrársela al usuario y poder realizar todo tipo de operaciones sobre la base de datos nos vemos en el próximo vídeo un saludo que vaya bien